Comercio, comercio electrónico, son los temas de hoy, por eso este programa es Diversidad Divertida, Información Sin Sufrición, Radio y Redes, Redes y Radio Radio Responsable, Comercio Electrónico, Los Courier, dices tú Tú llamas a que la audiencia se haga una pregunta y me imagino que tú la vas a responder ¿Por qué debo hacer una pre-alerta en mi courier? ¿Por qué? ¿Y qué es una pre-alerta? Claro, claro que sí. Pasa mucho en los pedidos que uno realiza por internet que se quedan retenidos Llegan a aduanas, se quedan retenidos porque estos o vinieron con su factura pero la factura no indica Mucha información de quién debe recibir aquí en el país. Pues entonces aduana emite una alerta Al courier correspondiente al cual se le va a entregar el paquete y le dice como que lo tenemos retenido Por falta de información. Tu courier te informa a través de un correo, a través de tu mismo perfil De este problema. En este caso uno siempre sube la factura de ese paquete que queda retenido Pero ¿Cómo yo puedo evitar esta situación? Bueno, pues en este momento es que entra el servicio de pre-alerta Desde hace mucho, ya varios años, creo que la primera vez que yo lo hice fue hace como 5 O sea que ya tiene un tiempecito al aire y es un aviso Es como un pre-aviso donde tú, por ejemplo, yo pedí hoy, Charlin pidió un paquete hoy Y nosotros inmediatamente entramos a nuestro perfil, cada uno en su courier Y hace un aviso al courier a través de la sección que dice pre-alerta Donde yo le pongo la información de qué es mi pedido, o sea, qué es un artículo Si es tecnológico, si es una ropa, si es una maleta, si es algo del hogar, cualquier tipo de cosa El peso de ese artículo, si son varias cosas, si son 5 onzas, 6 libras O sea, lo que me diga mi factura en sí El transportista, el nombre del comercio a quien yo le compré ese artículo Y por último, hay una parte muy importante del formulario Cargo mi factura Yo tengo que a través de esta sección que ofrece el courier, a través de su página web Cargo la factura ¿Y qué pasa? Bueno, como es una pre-alerta Ya el courier está pre-avisado, pre-notificado De que viene un paquete con estas dimensiones A través de este transportista hacia el país Entonces, ya si en aduanas hay algún inconveniente Ellos tienen el material Tienen ya la factura y dicen No, esta factura es con esta factura de ese paquete Y ese es para tal cliente con tal código Y no se queda retenido el paquete Porque no hay falta de información Ya la información está completa Por esta plataforma que es la pre-alerta Inmediatamente esto pasa Cuando ya el proceso está completo de que el paquete llega En vez de pre-alerta es una post-alerta ¿Qué significa eso? Que ya está completo Ya se te va a avisar de que tu paquete viene en camino Sin ningún inconveniente Mabel, pero no cuesta dinero extra El tener una pre-alerta para la gente que tiene courier Para nada Esto es totalmente un servicio gratuito Que tú haces a través de tu perfil de página web De tu usuario de courier Gracias por avisarlo Porque conozco personas que han dicho No, no pongan pre-alerta, mi amor Porque te cobran No, a lo que esas personas se refieren Tú sabes que a veces pedimos cosas Que sobrepasan Lo que hemos hablado Los 200 dólares Y cuando pasan los 200 dólares Ahí hay un cargo impositivo mayor Exactamente Entonces hay gente que apela a veces A que el courier Te quiere cobrar más No, a que el courier no se dé cuenta O a que quizás haya una manera de poder evitar Que te cobren ese dinero Y prefieren no alertarlo No dicen lo que viene para que nadie sepa Pero eso por lo general Deviene en un problema Porque o te lo cobran O te lo retienen Entonces tú lo que terminas es durando mucho más Para recibir tu paquete No, incluso con esto de la pre-alerta Si el paquete se excede Del monto de los 200 dólares Que hemos hablado aquí Básicamente lo que hace a duana Es retenerlo Pero aparte de decirte Que falta información Te dice que hay un Hay un monto a pagar Porque no Se supera el monto Por tal razón Y te manda toda la información Ya si el courier Si hay couriers Que tienen un monto Que pueden cubrir Por ejemplo Hay couriers que te dicen Bueno, si tú lo pagas A través de mí Si cumple con este monto Yo te hago todas las gestiones Pero hay otros Eso incluso se puede hacer virtual Pero hay otros Que si excede un monto en específico Vas a tener que ir presencial O sea Ellos hablan contigo En todo momento Pero la ventaja De la pre-alerta Es que no vamos a tener Ese inconveniente De que dure más días O más tiempo En la oficina de aduana Porque faltó información Entonces ya si tú Tenías estipulado Que un paquete llegara En una semana Pues puede ser Que si se quedara detenido Durara entonces Una semana y media Pues entonces va a cumplir Su tiempo de llegada Y es muy importante Y yo exhorto a todos Que lo hagan A mí me gusta hacerlo A mí tuve la experiencia La primera vez Que hice la pre-alerta Que me retenieron Un paquete Fue de ropa Y yo no sabía Que hacer Te retuvieron Un paquete de ropas Y yo estaba Y yo estaba Como lo que yo Y qué hice ahora Y por qué Eso no tiene nada malo Eso es ropa Nada más Yo estaba asustada Pues llamé a mi cura Y me dijeron Me indicaron Todos los pasos En ese momento Yo no sabía Hacer una pre-alerta Yo me acerqué Y ellos me dijeron Pero miren Tu perfil De página web Esta es tu opción Para evitar Estos problemas futuros Tú puedes cargar Tu factura ¿Cómo yo descargo La factura? Depende del comercio En Amazon es súper fácil Porque Amazon Cuando tú vas A tus pedidos Te sale la opción Detalle del pedido Le das a click Ahí Y te va a salir Incluso la parte Que dice Si está en inglés Invoice Y si está en español Factura Y la descarga Inmediatamente Una pregunta Interesante Hay courier Acreditados Son marcas Mundiales Universales Muy acreditadas Aquí operan Digamos Franquicias En sociedad Me imagino Tienen sociedad Con Relaciones Con socios Locales Ahora Los courier Netamente Dominicanos De dominicanos ¿Hay alguna diferencia En cuanto a eficiencia La confianza Del cliente? ¿Cómo anda Esa relación? Porque yo solamente Escucho a la gente Hablar de De ¿Cuáles son? De HL ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay varios Domex Aeropack Vemecargo ¿Cuáles son dominicanos? EPS ¿Cuáles son dominicanos? ¿Cuáles son extranjeros? Realmente Lo que son O casi todos son Origen extranjero Y alianzas La mayoría Con empresarios Locales De aquí Por ejemplo Creo que Piquenzen EPS 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 Ahí trabajó Muchos años Un amigo Nuestro Y fue de las primeras Locales Fixo Cargo Este aquí También ¿Cuál? Fixo Cargo Este aquí Es local ¿Es buen negocio Los courier? Como negocio El negocio El negocio De los courier Yo creo que sí Y hay muchos Y tú dirás ¿Y por qué hay tantos? Es que hay muchas Las personas Que piden cosas Porque por ejemplo Yo puedo pedir personal Pero y como empresa También Que una persona Que pida al por mayor Tiene que tener una relación Muy tú a tú Con el courier Para que le vengan Sus paquetes Y ningún inconveniente Entiendo que es un buen negocio Ahora bien La relación interna Con aduanas Para traer las licencias Los permisos Hay que tener buen manejo En esa parte Buen manejo No tengo conocimiento De De cómo es Si No quiero hablar No sé cómo se maneja Esa parte ya De la licencia Permiso Muelle Traer Entrar Eso ya es un tema Más profundo A nivel legal De composición de empresa Pero a nivel de confianza Que usted decía Sobre el cliente Yo creo que es algo Muy personal Porque a veces Hay zonas marginadas Que no tienen acceso A todos los couriers Y tienen acceso A uno Que es Vamos a decir Mediana empresa O pequeña empresa Y tienen que traer El paquete obligatoriamente Por ese courier Por la facilidad De búsqueda De los paquetes Ya eso es más bien Una percepción Del cliente Como usuario Cómo le va En este courier Cómo le va En el otro Por eso Yo siempre Dije en el programa Donde hablamos De cómo elegir el courier Que es Usted tiene que sentirse confiado Si usted no tiene la confianza Pues no lo haga No importa que le quede cerca Realmente Y también seleccionar Acorde al monto De la libra Que usted va a pagar Esa es la información Más importante Y que entre dentro Del presupuesto De cada quien Entonces Bueno Y para finalizar Recomendación final A partir de hoy Empiece a hacer sus pre alertas En cada paquete Que traiga Evitemos las Que le retengan Sus paquetes En aduanas Y que usted pueda Tener un servicio feliz Sin problemas Que le llegue rápido Exactamente Y que al final Cuando no le llega Usted no sepa Ni siquiera Por qué no le está llegando Claro La pre alerta Tú puedes identificar Eventualmente Los problemas Adelantarte A las dificultades Prevenir un problema Y ya que dentro Del sistema De tu courier Puedan tener información De todo lo que va a traer Que sea de ti Ok perfecto Tus redes sociales Mabel González O es más fácil Entrar a la sede Al mediodía Charly Y darle click Al tag Que hacen en cada post Que suben cada martes Se supone que cada Se supone Una ultimita pregunta Con la anuencia de Malena Se supone Que en el courier Al final A ti te llevan Una especie Como de hoja de vida Fulano de tal Fulana de tal Trae ropas Fulano Fulano Pide muchos objetos Para niños Ellos tienen ese registro Me imagino Que te llevan Que te llevan La base de datos Saben perfectamente Por donde andan las cosas Respecto A una persona Que va a recibir Claro que si Yo quiero hacerle Una preguntita Porque me llamó Mucha la atención Mira Hace Durante dos años Yo recibía Constantemente Notificaciones Por correo De courier Yo nunca compro Yo Por lo general Quien me compra a mi Es mi hermana O sea Yo no soy Yo le digo Yo quiero tal cosa Ella me la localiza Me la compra Y yo le Reembolso todo Ajá Pero me llegaban Constantemente Notificaciones De Sobre todo De DHL Tal pedido Tal cosa Y yo no había hecho Ningún pedido Pues Entonces Lo más seguro Inscribieron su correo Electrónico Como parte De la base De datos Y ellos Lo sumaron A su base De datos Para enviarle Mailings O sea Newsletters Que eso son Informaciones Actualizaciones De sus paquetes Probablemente También su hermana Los dos Estaban En la misma base De datos Para que también Usted Como era lo pedido Que ella hacía De usted Tuviera información De por dónde Iba su pedido Pero yo creo Que tú deberías Sentirte feliz Por eso Porque al igual Que el señor Aureliano Buendía El coronel De García Márquez Que te escriban Por ahí Tú debes estar feliz Porque tú Ya tú no tienes Quien te escriba Definitivamente Entonces Al mediodía